Te dije siempre que tú confiaste a él, abrí la puerta que nunca se olvida, como olvidarte, no sé cuánto me va a costar olvidarte y sentir, porque tengo el corazón lleno de borde y despinada y lleno de amor, amame y quédeme, dale luz a mi vida, y la penita llévate y a querer, lo demás se te olvidan. A ver, te vamos a disculpar, nos vamos a disculpar, porque si hubo un poco de cambio, pero luego queremos estar. Siento que yo nunca te olvidé, que para mí no hay cura si no hace daño, y solo verte, que a mí me falta el aire, como olvidarte, no sé cuánto me va a costar olvidarte y sentir, porque tengo el corazón lleno de bordes y despinada y lleno de amor, amame y quédeme, dale luz a mi vida, y la penita llévate y a querer, lo demás se te olvidan. Amame y quédeme, dale luz a mi vida, y la penita llévate y a querer, lo demás se te olvidan. Amame y quédeme, dale luz a mi vida, y la penita llévate y a querer, lo demás se te olvidan. Amame y quédeme, dale luz a mi vida, y la penita llévate y a querer, lo demás se te olvidan.